Hola, ¿Quieres saber cómo conseguir la raza Saibor en Bloxfruits? Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Entonces quédate a ver este video. La raza Saibor es la raza más difícil de conseguir en el juego, y para conseguirla lo primero que necesitas es conseguir el puño de oscuridad, también conocido como, Fish of Darnet, el puño de oscuridad se consigue de dos maneras, la primera es derrotando bestias marinas, lo cual te da una posibilidad de 1 a 2% de conseguirlo de esta manera, la otra forma de conseguirlo es buscando en cofres, lo cual tienes una posibilidad de 100% de conseguirlo en cofres, pero en cofres solo sale cada 4 horas lo cual lo hace más difícil de conseguirlo, quiero aprovechar para en el transcurso del video enviarles un saludo a estos suscriptores, y si quieres que te salude puedes pedirlo en los comentarios, luego de tener el puño de oscuridad, debes ir a un lugar que te mostraré, si en algún momento consiguen el puño de oscuridad, les recomiendo llevarlo a donde les mostraré, y no lo usen para invocar al jefe oscuro si no has hecho esta misión, ya que esta raza es más importante. Vamos a ir al lugar donde se pone el puño de oscuridad, yo no lo tengo porque es difícil de conseguir, y cuando lo conseguí por suerte, fui rápido y lo llevé a ese lugar, y debes tener mucho cuidado si lo consigues, porque si te matan o te sales del juego antes de llevarlo a ese lugar lo pierdes, no pude grabar cuando lo llevé porque alguien intentaba matarme con el puño de oscuridad en la mano, y tuve que irlo más rápido. Gracias. Gracias. A este jefe. Ya tengo el core brain o celebro central, y en esta cuenta me tocó a la primera, pero en mi cuenta principal tuve que hacer muchos raid para conseguirlo. Luego de tenerlo debes ir a donde se hacen los raid de lau de nuevo. Luego con el cerebro central vienes como si fueras a pagar un raid de lau, pero le das a pagar con el core brain o cerebro central, y se abrirá una cámara secreta. Abajo hay una cápsula le das a interactuar, y ya puedes tener tu raza saibor solo por 2500 fragmentos, y lo bueno de esta raza es que puedes comprarla cuando quieras, por ese mismo precio, y no es como las otras que gastas muchos fragmentos para conseguirla. Ahora te mostraré la raza mejorada al V4 desde la cuenta de mi hermano, porque él la tiene más mejorada que yo. Esta es la versión 4 de la saibor, en la versión 3 tienes un 30% de defensa y salen unos rayos que hacen daño, y en la versión 4 además de esas habilidades tiene buenas mejoras que les mostraré en otro video, y si te gustó este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que Youtube te notifique cuando suba un nuevo video, y cualquier pregunta puedes hacerla en los comentarios. ¡Suscríbete y activa la campanita!